Diciembre sin ti es vivir la soledad, me siento como un niño sin regalos de navidad La tristeza me mata, siento un vacío en mi cuerpo que no lo puedo superar Ustedes que ya no brillan como brillaban en aquella navidad Que yo recuerdo que no puedo olvidar, caminando junto no puedo más Es un día triste Oh no Con solo lecho de no estar contigo, con solo lecho de no estar aquí Con solo lecho yo me siento triste, mi niña bonita hoy quiero estar Con solo lecho de no estar contigo, con solo lecho de no estar aquí Con solo lecho yo me siento triste, mi niña bonita hoy quiero estar Me hace mucha falta y el dolor me mata, quisiera debo ver el tiempo y estar contigo Te siento solo y quiero tu cariño Los días son largos sin ti, las noches son días sin ti En esta novedad no estar contigo, con solo lecho de no estar aquí Con solo lecho yo me siento triste, mi niña bonita hoy quiero estar Con solo lecho de no estar contigo, con solo lecho de no estar aquí Con solo lecho yo me siento triste, mi niña bonita hoy quiero estar Sin ti el arbolito ya no lo veo igual La experiencia sin promesa